Bueno, en principio recibo una llamada telefónica en una línea que está registrada como familiar. Pregunto con quién quieren hablar, nombran el apellido familiar y me piden que conserve la calma, que escuche con atención y me preguntan si tengo un celular o puedo tomar nota de un número celular. Por mi trabajo estoy acostumbrada a preguntar con quién voy a hablar o a quién pertenece este número. Me dicen que es de un oficial de la Comisaría Séptima, con nombre y apellido, ellos lo nombran. Y me piden a la vez que no corte la llamada de la línea fija porque después van a necesitar tomarme unos datos. Así que yo dejo esa línea descolgada y accedo a llamar por celular. Cuando hago el llamado me atiende la persona, un señor, que se identifica como esta otra persona me había dicho. Y me pide que guarde la calma, que le preste mucha atención, que me van a hablar. Y ahí me dicen que tenían a mi jefa retenida, que la tenían secuestrada, la palabra que ellos usan es esa. Y que tengo que hacer caso a lo que me digan. Cuando se comunicó con el 911, ¿qué le indicaron como pasos a seguir? Que corte la comunicación automáticamente. Así que cerré el celular, me levanté, colgué el fijo y volví a la línea para hablar con la persona que estaba del otro lado. ¿Pudieron hacer la denuncia de este hecho? Sí, hicimos la denuncia por la zona, en la comisaría cuarta, nos atendió el subcomisario, nos atendieron muy bien. Bueno, nos volvieron a repetir lo mismo que nos dijo la chica del 911, que estos llamados extorsivos, virtuales, los hacen casi siempre del penal. Nosotros le dimos el número del celular, nos hubiera gustado que llamaran ellos mismos como para corroborar, para ver, pero bueno, quedó ahí anotado en la denuncia. Vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto lo hicimos. Y que sí, que hay que cortar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!